El cambio de sentido de las calles Yanuncay y Monseñor Emilio Lorenzo Estele, que se realizó a finales del año pasado, causó confusión a los conductores. Muchos de ellos cometieron infracciones de tránsito porque no se socializó sus modificaciones. Lo que ha pasado por aquí sí sabemos lo que han cambiado. Hay gente nueva que no sabe y cometen errores. Cambian sin comunicarnos y muchas veces nos cogen a los agentes civiles de tránsito y nos acción a veces no nos comunican. El año pasado, la Yanuncay fue unidireccional desde la avenida Abrán Calazacón hasta la calle Llambolla. Permaneció así hasta habilitar la avenida Quito que fue interrumpida por los trabajos de regeneración. Lo mismo ocurrió con la Monseñor Emilio Lorenzo Estele, desde el Redondel hacia la avenida Los Colonos. Actualmente estos accesos tomaron sus sentidos habituales y son bidireccionales. Esta última calle fue modificada por los feriados de diciembre del año pasado, aseguró Alex Cuellar, especialista de tránsito. A partir del 2 de enero, las calles volvieron a su estado original, se hizo el análisis correspondiente y se determinó que debería ser doble vía esta calle La Monseñor Estil y volvió sin ningún problema a lo que teníamos antes. Y en la calle Luis Bermeo, que está en la parte posterior del terminal, se la volvió a hacer doble vía, la misma, excepto el último tramo que ya da hacia la calle Alabranca la sacó. Según Cuellar, estos cambios se hicieron técnicamente. Realizaron un conteo previo que permitió identificar los problemas de congestionamiento. Cuando una calle se queda cerrada, vemos la cola hasta hacia dónde llega y qué tiempo se demora en evacuar la misma. Entonces, con eso nos permite determinar si esa calle y la carga vehicular que tiene necesita dos carriles o con un solo carril se puede evacuar. Entonces, por eso una vía se la determina en doble vía o se la deja una sola vía para poder evacuar los vehículos. Con la experiencia de estos cambios, los conductores están más atentos en las calles para no ser sancionados por los agentes civiles de tránsito.